En otra información, el empresario Guillermo Julián Jiménez consideró que la institución del orden debe poner su mayor empeño en la profesionalización de sus agentes que por mandato constitucional están facultados para garantizar la seguridad de todos y cada uno de los ciudadanos, tal y como nos cuenta la siguiente información Jennifer Agramonte. El joven empresario tuvo acceso a los procesos que viene desarrollando la Uniformada en procura de lograr la profesionalización de los más de 37 mil miembros de la Policía Nacional. Ahora con el proceso de la reforma, uno de los puntos más críticos y más fundamentales a mi juicio es el tema de la formación de los agentes, el tema de que tienen que pasar por la academia, que tienen que durar por lo menos un año. Antes duraban a veces hasta tres meses, cuatro meses y luego lo hacían policía y salían a patrullar sin ningún tipo de formación. Jiménez valoró el trabajo que está realizando la Uniformada para lograr la reforma policial como lo anunciara el gobierno, cuya finalidad es lograr que el cuerpo del orden se convierta en parte de la solución y no así del problema como ocurría en el pasado. Se están implementando las medidas de cambio, por ejemplo la Policía Nacional tenía 87 años y nunca se le había hecho una sola auditoría. Guillermo Julián, quien es abogado de profesión, lamentó que las acciones delictivas mantengan en constante zozobra a la población que se siente presa de los antisociales, situación que se refleja a diario a través de los medios de comunicación tradicionales y de las redes sociales. Ciertamente la pandemia produjo en todas las ciudades del mundo un rebote de la delincuencia en términos estadísticos. La Policía Nacional junto con el comisionado de la reforma han establecido un proceso de reformas. El Ejecutivo Empresarial manifestó que la Policía Nacional está dando pasos certeros en dirección a erradicar la delincuencia en beneficio de los dominicanos que anhelan y merecen vivir en un país seguro. Jennifer Agramonte, Central de Noticias.